El nombre Pablo Escobar no puede registrarse como una marca en la Unión Europea. Una empresa solicitó en 2021 registrar ese nombre para ofrecer bienes y servicios, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con su edad en Exemburgo, dictaminó que no es posible por la asociación con el tráfico de drogas, el crimen y el sufrimiento de seres humanos. La solicitud de registrar la marca fue planteada por Roberto Jesús Escobar Gaviria, hermano de Pablo Escobar.